Fotos con las que Giselle Soto demuestra ser el amor en la vida de Lupillo Rivera. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imaginación MX, donde encontrarás lo mejor del espectáculo. En agosto del 2021, Lupillo Rivera sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que meses atrás se había casado con Giselle Soto. El hermano de Jenny Rivera dijo en un encuentro con la prensa No es mi novia, es mi esposa. Inmediatamente surgieron rumores sobre las razones del repentino enlace matrimonial, pero el cantante explicó que sería todo lo que diría respecto a esto. Lupillo Rivera contó que había salido todo como lo esperaba y que la boda se hizo de manera privada y sin que los medios de comunicación se enteraran. Ahora, a más de un año y medio de que decidieron unir sus vidas, Giselle Soto y Lupillo Rivera viven un gran momento y aprovechan cualquier oportunidad para demostrarlo, en alfombras rojas, en entrevistas y hasta en sus redes sociales. En diferentes ocasiones, Giselle Soto y Lupillo Rivera han mostrado los momentos que pasan juntos, sin importar si se trata de trabajo, descanso o viajes. Además, la belleza y carisma de la esposa del cantante han hecho que la gente quiera más a la pareja. Con 22 años, abrió su propio negocio de belleza en Hollywood, en Los Ángeles, California, y poco a poco se ha ido consolidando como empresaria. En su cuenta de Instagram, es muy normal ver su trabajo para grandes marcas de prestigio y también para figuras de la farándula en Estados Unidos. En su cuenta de Instagram, Giselle Soto tiene poco más de 330.000 seguidores, en donde se puede ver los momentos que comparte con Lupillo Rivera. Por ejemplo, algunos paseos en barco, viajes en pueblos mágicos, alfombras rojas o simplemente ratos de descanso en casa. ¿Y tú? ¿Crees que Giselle Soto es el amor en la vida de Lupillo Rivera? Esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea S. Radio, narrando para Imarginación MX. Hasta la próxima.